Con la intención de apoyar a los diferentes sectores productivos, el Gobierno de AOME y la Financiera Nacional de Desarrollo entregaron 28 millones de pesos en créditos para los diferentes sectores que obtuvieron 5 millones de pesos en garantías líquidas por parte del Gobierno Municipal. Luis Horacio Mancillas Mendoza, Presidente de la Unión de Trabajadores del Volante del Norte del Estado de Sinaloa, agradeció el apoyo para la compra de equipos y adaptaciones a taxis que permitirán facilitar el ascenso y descenso a las personas con discapacidad. Lo mejor de todo esto es que ahora sí vamos a tener el privilegio de tener personas con alguna discapacidad motriz desarrollándose con actitud y optimismo desempeñar en muchas de sus tareas diarias. El Estado de Sinaloa cuenta con ventajas competitivas que están siendo reconocidas a nivel nacional e internacional, lo cual se vio reflejado en el 2017, con la atracción de 500 millones de dólares y se espera que para el 2018 se pueda superar 50% esta cifra, según las proyecciones de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, así lo aseguró el delegado en Sinaloa, Rafael Rodríguez Castaños. El día de hoy se dispersan alrededor de 28 millones de pesos entre créditos para taxis, créditos para compra de ganado, créditos para comercio y servicios, créditos para lanchas y motores marinos y microcréditos en general. Para Fórmula Noticias, Estela García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!